www.radionova.com.ar Buenos días a las familias del partido de San Nicolás a los alumnos, docentes y miembros de la comunidad educativa a los representantes de las fuerzas armadas y de seguridad a nuestro Obispo Hugo, que es un gusto que nos acompaña y además nos trae suerte con el clima a los miembros de las distintas organizaciones sociales y culturales de nuestra ciudad al Padre Damián, que está allá atrás y que siempre trabaja por el barrio Güem y por toda la zona sur de nuestra ciudad a nuestros héroes de Malvinas y a todos los presentes nuestra independencia es el resultado de un proceso difícil y ejemplar que llevó adelante un grupo de mujeres y hombres que unieron su tiempo, sus ideales y su determinación para tener un país soberano hoy nos reunimos en este lugar para recordar y para homenajear a esas mujeres y hombres que supieron esforzarse que fueron valientes y que tenían el sueño de tener un país independiente este 9 de julio es una invitación a estar orgullosos de nuestra querida Argentina y a recordar que el amor por nuestro suelo nos hizo libres somos cada uno de nosotros representantes y herederos de ese país que se forjó gracias a la firmeza de sus héroes y al esfuerzo de cada uno de sus habitantes y que supieron estar de acuerdo en trabajar todos los días para tener un país independiente somos una nación hecha de personas libres que nos unimos en el orgullo común de ser argentinos ese orgullo patrio ese sentimiento de amor y respeto por nuestro país que nos genera cuando vemos a nuestra bandera alta en los mástiles o en las manos de nuestros hijos y que nos recuerda que como argentinos podemos y debemos estar unidos la historia allá está Ricardo que no me deje mentir nos afirma que nuestros mayores logros los conseguimos cuando pudimos ponernos de acuerdo que nuestra nación se hace grande cuando somos muchos argentinos unidos en un mismo esfuerzo que el amor compartido por nuestro país nos une mucho más que nuestras diferencias por eso quiero invitarlos a que asumamos el compromiso de revalidar nuestra independencia siendo responsables de nuestros actos y seamos representantes de un pueblo del que podamos sentirnos orgullosos seamos seamos el tipo de ciudadanos que queremos encontrar en nuestro país seamos capaces de ser parte de una sociedad que nos enorgullezca deseo que cada 9 de julio nos encuentre siempre unidos y orgullosos como nicoleños de ser parte de esta gran Argentina muchas gracias y viva la patria www.radionova.com.ar www.radionova.com.ar